Los fanáticos de Jalil Ibrahim Zeyan gritaron al guionista de la serie Kirli Sepeti en las redes sociales, es necesario aumentar el número de escenas. ¿Qué está sucediendo? Los fanáticos de Jalil Ibrahim Zeyan llamaron al guionista en las redes sociales. Aquí están los detalles. Jalil Ibrahim Zeyan, actor principal de la serie de televisión Emanet, que se transmitió anteriormente en el Canal 7, recibió muchos elogios por su interpretación del personaje Yaman. Jalil Ibrahim Zeyan, que esta vez se presentó ante el público con una producción completamente diferente, comenzó a entrar al set de su nuevo proyecto. Jalil Ibrahim Zeyan, que forma parte del elenco de la serie Kirli Sepeti, transmitida por Fox Televisión esta temporada, comenzó a encontrarse con sus fans en las últimas semanas como el personaje Murat de la serie. Los fanáticos de Jalil Ibrahim Zeyan, que vieron Kirli Sepeti, rápidamente criticaron al guionista. Jalil Ibrahim Zeyan, que continúa apareciendo ante el público con el elenco de la serie de televisión Kirli Sepeti, que entró rápidamente entre los nuevos fenómenos de las pantallas, fue transferido a las pantallas de Fox Televisión esta temporada. Los fanáticos de Jalil Ibrahim Zeyan, quien inmediatamente llamó la atención con su nuevo personaje Murat, llamaron al guionista antes del nuevo episodio de la serie. Los fanáticos de Jalil Ibrahim Zeyan, que expresaron sus demandas en las redes sociales, recordaron que vieron la serie. Fans de Jalil Ibrahim Zeyan llamados en las redes sociales. Los fanáticos de Jalil Ibrahim Zeyan, quien interpretó al buen personaje Murat en la historia de la recién iniciada serie de televisión Kirli Sepeti, hicieron muchos comentarios expresando su satisfacción con el buen carácter del personaje. Sin embargo, el hecho de que Murat apareciera tan poco en la serie no agradó a los fans de Jalil Ibrahim Zeyan. Los fanáticos del famoso actor pidieron al guionista de Kirli Sepeti en las redes sociales que aumentara las escenas de Jalil Ibrahim Zeyan, y pidieron que el personaje de Murat pase a primer plano. Los fanáticos de Jalil Ibrahim Zeyan hicieron muchos comentarios indicando que querían seguir viendo la serie. Los personajes de Aileen y Murat son muy adecuados el uno para el otro. Por otro lado, inmediatamente comenzaron las discusiones sobre con quién sería más compatible el personaje Murat, interpretado por Jalil Ibrahim Zeyan. A diferencia de la mayoría de los espectadores de Kirli Sepeti, que pensaban que el personaje de Aileen, interpretado por Melissa Dongen, y Murat eran compatibles entre sí, algunos espectadores de la serie empezaron a ver el nombre que le convenía a Murat como Medine. Interpretado por Kansu Tosun. A quién se acercará Murat empezará a quedar claro con los nuevos episodios de Kirli Sepeti.